En Noticias Uno esta noche, regresan a La Habana miembros del gobierno y la guerrilla que verificaron zonas para desarme de las FARC. Hasta la oposición quedó tranquila con la composición del grupo que escogerá el Tribunal para la Justicia de Paz. Estudio de Naciones Unidas dice que a una de cada tres bajas reportadas por los militares, entre 2006 y 2007 eran falsos positivos. Testimonio de Robinson González involucró a seis generales en investigación por falsos positivos. Macaco será interrogado en Estados Unidos por acoso, amenazas, incendios y asedio a campesinos de las pavas. Pretend negó tutela de indígenas contra la ley que permitirá mega plantaciones en la altillanura. Por fallar a favor de su delegado y en cuya casa fue visto en pijama, Ordóñez fue denunciado ante el Consejo de Estado. En los deportes, Colombia sumó su segunda medalla de oro en Río. Caterine Barguen se impuso en el salto triple y consiguió su segunda medalla olímpica. Caterine pasó por el voleibol y el salto alto, pero se consagró en el salto triple. Chibergen Martínez sorprendió en la delegación colombiana. Ganó medalla de plata en boxeo. Fiesta en Chicordó por histórica presea del boxeador de 24 años. En el primer día del Omni, Fernando Gaviria fue quinto. Mañana buscará el oro olímpico. En qué tal esto, un gato salva a un colegio de la infestación de ratas que se cría dentro de la joya arquitectónica que tiene como vecina. En Top Secret, la boda del urilismo con suegros extremos. Paloma Valencia se casó con el hijo de un ambientalista extremo. Y en el top de los otros famosos, el Petronio Álvarez termina mañana en su propio escenario. ¡Suscríbete al canal!